Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí de visita. Oye Esteban, que regresas al béisbol, ¿esto es cierto? Claro que sí. ¿Esto será tu mejor terapia en este momento? Bueno, la mejor terapia es de la familia, ¿verdad? Estando con la familia, con mi papá y mamá, mis hermanos. Y ahora pues voy a hacer algo que más me gusta y que siempre ha hecho, ¿verdad? Y es el béisbol y esperamos reportarlos pronto allá en el DF con los Diablos. ¿Para cuándo te estaremos viendo ya en las canchas nuevamente? Bueno, en el terreno, empiezan los entrenamientos el 25 de este mes. ¿Te vas a vivir al DF? Claro que sí. El 31 de diciembre es una fecha muy especial porque tú celebras un año más de vida y ese día se sepultó a Jenny. ¿Fueron sentimientos encontrados, Esteban? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Son cosas que pasaron, son cosas que pasan. Y la realidad fue mi cumpleaños y fue también el entierro de mi esposa, que después descanse y la verdad, pues, la decisión la tuvieron la familia Rivera y hay que respetar. ¿Has ido a la tumba a visitar su tumba? No, no he ido. Oye, se va a lograr. Se va a lograr. Oye, sabemos que tienes muy buena relación con los hijos, con Johnny ha salido y tiene muy buena relación también con tu hijo. Bueno, pues, sí, son niños, ¿no? A que, igual que el hijo mío, Johnny también lo siento que es como un hijo mío porque también estuve bastante tiempo con la familia, con ellos y los quiero mucho, ¿verdad? Y entre ellos dos de la misma edad, pues, es una química que se llevan uno al otro de jugar como niños. ¿Qué significa para ti el 9 de diciembre, Esteban? Un día triste. Así lo dejamos. Oye, se han dicho muchos rumores que vas a pelear algo de la herencia. ¿Esto es cierto, que vas a pelear manutención? No puedo decir, no puedo contestar esas preguntas ahorita en este momento. Esta ciudad es importante para ti y para la relación que tuviste con Jenny. Aquí se conocieron y aquí iniciaron su relación. ¿Hay sentimientos encontrados ahorita que llegas aquí? Claro que sí. No es la primera vez que vengo desde que pasó el accidente, ¿no? Tengo aquí, he venido aquí ya varias, como unas tres veces haciendo unos negocios y aparte, pues, a visitar a la familia. Muchísimas gracias.